Abogados expertos en temas de coyuntura opinaron sobre el anuncio del vicepresidente Félix Ulloa que el Ejecutivo se presentará ante la Corte Suprema de Justicia porque consideran inconstitucional la superación del veto presidencial a la reforma de la ley de Fósalos. Un acto más dentro de esa política, dentro de esa actitud de confrontar permanentemente con el Congreso. Asumo que lo que está detrás de esto es una necesidad de diferenciarse de los partidos tradicionales en aras de las elecciones del 2020. Ahora, es lamentable realmente que estemos escalando estos conflictos porque yo no creo que la Asamblea haya actuado inconstitucionalmente superando el veto y si lo que hay que ir a discutir a la sala de lo constitucional pues es lo que el procedimiento dice. Es algo natural que se den este tipo de divergencias entre los diferentes órganos de Estado en cuanto a sus competencias y en esa medida el canal o la vía o la conducta institucional que debe de observarse es resolver el conflicto de competencia en la sala de lo constitucional. Concuerdan que será la sala de lo constitucional la que determine quién tiene la razón pero la superación de un veto es considerado dentro del marco legal. ¡Suscríbete al canal!